Yo estoy teniendo las manos libres las presentaciones Si no escuchan es mejor que se hagan aquí más adelante Tampoco quiero gritar Pero bueno, yo recomenzo Entonces, primero que todo Pues mi charla se llama Open UP o Open App Procesos de Desarrollo de Software ¿Listo? Es primero que todo, ¿Quién soy yo? Mi nombre es Sergio Navarrete Suárez Yo, pues digamos que durante mucho tiempo He sido miembro del grupo Linux de la Universidad Distrital Fui director del grupo Linux hasta hace poco Y también trabajo en la red de datos de la universidad En el equipo web ¿Qué es esto? Pues ciertamente, esto es una presentación Claro está Esto definitivamente no es un Prezi Esto se hizo con Inkscape Y con una extensión de Inkscape Que se llama Soci ¿Listo? Para los que quieran hacerlo También se pueden hacer cosas locas Como girar la pantalla Y todo ese tipo de cosas Pero no quise marearlos tampoco Y pues tampoco quise como distraerlos del contenido Que es en realidad lo importante de la presentación Ya van a ver después Por qué utilicé esta herramienta Y por qué no utilicé Una presentación común y corriente Como las que no suele ver Bueno, primero que todo ¿Qué es OpenUP? Es un proceso unificado de software Ustedes, me imagino quienes de acá son de ingeniería de sistemas Hay varios ingenieros de sistemas Que me imagino que ya sabrán algunas cosas Acerca de metodologías de desarrollo de software Aquí en la Universidad Distrital La mayoría de gente sabe acerca de ROOP Algunos saben acerca de Scrum Y otro tipo de metodologías Por qué decidí hablar de OpenUP OpenUP es la metodología de desarrollo Que escogió la Universidad Distrital A través de la Oficina Asesora de Sistemas Como la metodología que se va a utilizar De ahora en adelante Para los desarrollos de software de la universidad Entonces, también por qué Porque OpenUP es libre Está licenciada bajo la Eclipse Public License Eclipse Public License, perdón Y que es aprobada por la Open Source Initiative Bueno, las características de OpenUP OpenUP se centra O se basa en procesos iterativos incrementales ¿Qué significa eso? Iterativos es que uno va después del otro Y en una, digamos que en una consecución lineal Incremental es por qué Porque cada iteración que se hace Hace algo más del proceso Desarrolla un producto mayor a la anterior Es colaborativo también Entonces quiere decir que Se necesita que las personas en el equipo Estén comunicándose y estén colaborando Constantemente Es mucho mejor para equipos pequeños OpenUP no fue diseñado así Para equipos tan grandes Ahorita les vamos a saber por qué OpenUP es mínimo y suficiente ¿Qué quiere decir mínimo y suficiente? Que tiene todo lo necesario Para crear un proceso de desarrollo de software Todo lo necesario O sea, lo mínimo que se necesita Y es suficiente para hacerlo O sea, usted no necesita más Sin embargo, ya pueden ver ahí al final Es extensible Si a ustedes no les alcanza O creen que no tiene cosas Que pronto necesita la institución O el equipo de desarrollo O algo así Pueden extenderlo Para que las incluyan Es centrado en la arquitectura ¿Qué quiere decir eso? La mayoría de procesos de desarrollo de software O pues algunos de ellos más bien Tienen algunos problemas Con la arquitectura Que es, digamos Los ingenieros de sistemas me van a entender La tira cómica que siempre se muestra Del columpio en el árbol ¿Cierto? Ah, ya Algunos me entendieron Lo que se muestra es que Cómo se pide Que se construya un columpio en el árbol Cómo se entiende el columpio Cómo se diseña Cómo se realiza Cómo es el producto final Y qué es lo que se quería realmente Entonces, ese es un problema de arquitectura Si se... Bueno, es un problema que va en varias cosas También requerimientos Pero digamos que OpenMP se centra En construir al principio Del proceso de desarrollo Una arquitectura bastante robusta Eso hace que al final Durante el proceso de desarrollo Y al final Se pueda utilizar esa arquitectura robusta Para construir sobre ella Todo el producto También se basa En una fuerte mitigación En una fuerte gestión del riesgo Desde las primeras fases del desarrollo Eso es algo que muchos procesos De desarrollo de software no tienen Hace posibles los cambios Durante el proceso Y pues ya les dije que es extensible Los principios detrás de OpenMP Son cuatro Colaborar para alinear los intereses Y compartir conocimientos Como ya les dije OpenMP está diseñado Para funcionar mejor en equipos pequeños Entonces Si hay una colaboración Y una comunicación Lo suficientemente fuerte Se pueden alinear los intereses Para que todo el equipo Vaya hacia el mismo lugar Y se comparte conocimiento De tal manera que todos sepan Qué es lo que se está haciendo Exactamente Equilibrar las prioridades Y para maximizar el valor Tenido por los interesados Del proyecto Que es en realidad El punto De un proceso de desarrollo De software El punto de un proceso De desarrollo de software No es hacer algo bonito Para los programadores Ni hacer algo bonito Para los desarrolladores Ni hacer algo interesante Para el director del proyecto No El punto del desarrollo de software Es algo que cumpla Con las necesidades Que solucione las necesidades De los interesados del proyecto Punto Ese es lo que se necesita Entonces Lo que se busca con OPVP Es precisamente eso Como ya les dije El enfoque en la arquitectura Temprano O sea La arquitectura Se define temprano En el proceso de desarrollo Minimizar el riesgo Y organizar el desarrollo También evolucionar Obtener realimentación Y mejorar de manera constante Como vamos a ver en un momento OpenUP Que es lo que propone Que el proceso de desarrollo Vaya evolucionando Durante el proceso Como yo les decía Hace un momento Los cambios son posibles Entonces No es No es algo que Se definió al principio Que va a ser el proyecto Y al final Se obtiene exactamente eso No Eso no pasa Eso es muy difícil Que pasen los procesos De desarrollo de software La mayoría de veces Hay requerimientos Que saltan a mitad Del proceso de desarrollo Se mostró un prototipo A los interesados Y dijeron No, no, no Esta vaina no me gusta Esta parte no me gusta Quiero que la cambie Y la mayoría de veces Si eso no se tiene en cuenta Desde el principio Del proceso de desarrollo Van a haber muchos problemas Porque va a decir No, no, no No se puede cambiar O se puede cambiar Pero deme No sé 80 millones de pesos Una vaina así Y es cuestión En el simple fase Entonces ¿Cómo funciona? Primero Con microincrementos Los microincrementos Son tareas diarias O sea, uno hace Cumple con una tarea diaria Para eso se necesita Una colaboración Una comunicación eficaz Reuniones cortas Las reuniones cortas Se hacen todos los días Por la mañana Un poquito O sea, no son reuniones Para solucionar problemas No Son reuniones para comunicar Lo que se está haciendo Y compartir el conocimiento Acerca del proyecto Los problemas Se solucionan Por fuera de las reuniones Evaluación frecuente Entonces Siempre, siempre, siempre Se está mirando Si el proyecto Sí está alineado Con la visión del proyecto Y con las necesidades De los interesados Ah, bueno Algo muy importante Que olvidé mencionar Al principio de la presentación En esta presentación Que hice Pues hice todo lo posible Por utilizar Solo el idioma español Digamos Hace poco Asistí a una presentación En la alcaldía Utilizaban la palabra Performante Yo no sé Yo no sé De dónde rayos Salía esa palabra Performante Entonces digamos Que trato Pues para que todo el mundo Me entienda De no utilizar palabras Como performance Stakeholder No sé Cosas así por el estilo Prefiero utilizar El idioma español Ya después Si ustedes se van A mirar el sitio OpenUP Pues van a ver Otro tipo de cosas Pues ya Para los que se van a ir Ahora ¿A qué llevan Los microimplementos? A que al final Se obtengan un producto Más cercano A las necesidades De los interesados Ahora Digamos que Este es el programa Por los de los incrementos Que Pues se dan en días Y se dan en unidades De trabajo O sea Una unidad de trabajo Se hace en un día Y eso es un microimplemento Segundo Iteraciones Entonces se hace Los microincrementos Construyen al final Una iteración O sea A partir de microincrementos Se construye una iteración ¿Esto de dónde sale? Sale de un plan de iteración Y ¿Qué es ese plan de iteración? Es una división de trabajo En tareas pequeñas Tareas pequeñas Ya sabemos Que son microincrementos Hay un repositorio Único de tareas Muchos Procesos O metodologías De desarrollo de software Proponen Diferentes Diferentes Repositorios Aquí hay uno solo En ese repositorio Único de tareas Se colocan Tanto Tanto Books Palabra en inglés Y Tanto Books Como requerimientos Entonces Es Esto No se actualizo Ya Esto es una iteración Ya ahorita les muestro El diagrama completo Y Esto Que tenemos que estar Actualizando Es Que se da en semanas Y es a través del plan de iteraciones Eso al final Da como resultado Bueno Al final da como resultado Una versión O un prototipo Que es entregable Y que se puede ver Y que los interesados en el proyecto Pueden ver Pueden evaluar Pueden decir Si esto es así No Esto no va por este lado Va más bien Como por este otro lado La manera que siempre Se puede estar evolucionando Constantemente Hacia Hacia lo que en realidad Quieren los interesados El tercero Que es el ciclo de vida Entonces ya sabemos Que los microincrementos Construyen O sea La suma de los microincrementos Construyen una iteración Y la suma de las iteraciones De las iteraciones Construye el ciclo de vida Del proceso de desarrollo ¿Qué hace esto? Que los microincrementos Lleven hacia un producto estable Al final Entonces Este es el ciclo de desarrollo Están las cuatro fases Que son Inicio, elaboración Construcción y transición Entonces Esas cuatro fases Están manejadas A través de un plan Del proyecto Y ya les muestro El diagrama completo Así Listo Entonces como pueden ver ahí Como pueden ver ahí Los incrementos Llevan a iteraciones Que mueven El plan del proyecto Listo Esta es una imagen Que pueden encontrar En el sitio web De Tips Bueno Entonces ahora sí Las fases La primera es la de inicio En la fase de inicio ¿Qué se hace? Se hace pues un levantamiento De requerimientos inicial Se construye algo muy importante Que es lo primero Que se hace en OpenUP Es el documento Es el documento visión Del proyecto A partir del documento visión Del proyecto Que claro está desversionable El documento visión No es simplemente uno Y ya eso está Para todo el proyecto No se hace una primera versión Del documento visión Y es el que va a decir El proyecto es este Lo que se quiere conseguir Con esto Con este desarrollo Es esto Se hace un levantamiento De requerimientos también En la fase de elaboración En la fase de elaboración Pues se hace una planeación Un refinamiento De requerimientos Ya pues para decir Esto Esto se construyen Pues los casos de uso Y todo este tipo de cosas Y se hace una definición De la arquitectura En la fase de construcción Ya se hace el desarrollo Completo de la solución Que ya es la parte De programación Y de diseño Y todas esas cosas Se hacen también pruebas Es algo muy importante Que cada microincremento Lleva pruebas Al final Lo que se tiene Como producto Del microincremento Se une A la versión final Y ahí también Se hacen pruebas La fase de transición Ya tiene pruebas finales Tiene despliegue Y tiene entrenamiento De las personas Acercar el producto De la solución ¿Listo? Entonces Este que está acá Es un pequeño diagrama Como ustedes pueden ver Pues bueno Uno diría Listo La fase de inicio Va antes de la fase De la oración Y luego a la construcción No Estas fases van Pues por decirlo así Regadas En todo el tiempo Del proyecto Como pueden ver No es algo que sea De una cosa Después de la otra ¿Listo? Es decir Si ven acá Pues Dependiendo De las partes Del proyecto Hay diferentes Diferentes cosas Que se van a decir En cada fase Bueno Hace poco les dije Que OpenOP Era suficiente Bueno Una de las cosas Por las cuales es suficiente Es porque define Tres cosas muy importantes En las metodologías De desarrollo De software Que son los roles Las tareas Y los productos Los roles básicos Entonces está El analista El analista ¿De qué se encarga? El analista Es como un puente Entre el equipo De desarrollo Y los interesados Del proyecto Tiene que mirar Que lo que Lo que digan Los interesados Del proyecto Sea lo que están Entendiendo Los desarrolladores Estaba el arquitecto Pues construir La arquitectura De la solución Están los desarrolladores El director Del proyecto Hay algo muy importante Y es que Como yo les decía Hace un momento Esto está hecho Para que funcione mejor En equipos pequeños No es Que una persona Cumpla solo un rol A veces las personas Y eso es No es solo En esta metodología De software A veces las personas Terminan cumpliendo Varios Varios roles A veces una sola persona Los cumple todos Entonces está el director Del proyecto Están los interesados En el proyecto Que pues en inglés Es stakeholders Que son las personas Que posiblemente Van a trabajar Con la solución final Está el encargado De pruebas Que en inglés Es lo que se llaman Los testers Bueno También hay tareas Y productos Pues hay Tareas Y productos De la parte De arquitectura Pues Tarea de arquitectura Pues construir La Pues digamos Que una primera versión De arquitectura Y pues Todos estos El producto De la arquitectura Claro que está Hacer un cuaderno En el cual se define La arquitectura Tareas de despliegue Que pues Toda la parte De instalación Y de configuración Productos de despliegue Pues toda la documentación Necesaria De esa parte Las tareas de desarrollo Que claro está Será pues todos Los microincrementos La construcción De las partes Del sistema Los productos Del desarrollo Claro está Serán todos Estos módulos Y el producto Y el producto final De entorno Pues las tareas De entorno Será pues Definir Las herramientas Que van a utilizar Los desarrolladores Y todo el equipo En general Los productos Del entorno Será pues Documentación necesaria Lo mismo Con la dirección Del proyecto Manejo De requerimientos Pues ustedes saben Los casos de uso Y documentación Necesaria al respecto Y con respecto A las pruebas Pues los scripts De pruebas Necesarios Y la documentación Los logs De pruebas Que son como un historial De los resultados De las pruebas Que se hagan Sobre el sistema Bueno Pues además De eso Hay mucho más Open UP define Documentación En prácticas De desarrollo También provee Guías Pues para que uno Por lo que les decía Es suficiente Mínimo y suficiente Provee guías Para hacer las cosas Listas de verificación De lo que uno Va haciendo Conceptos Acerca de que es Cada cosa En el modelo De desarrollo Hay también Ejemplos De los Pues digamos Que de los Diferentes Documentos Hay directrices Hay referencias Reportes Es bastante completo Planes de trabajo Y lo Digamos que una cosa Muy buena Es que tiene plantillas Para todos los documentos Que necesita Hay una plantilla Para el documento Visión Hay plantillas Para los casos De uso Es bastante completo Bueno Las recomendaciones Pues primero Entender los principios Detrás de OpenUP Los que les mencioné Hace un momento Los cuatro Y empezar por mejorar Procesos actuales Si ustedes ya Tienen un proceso De desarrollo De software Entonces Empezar Por mejorar Algunas áreas De ese proceso Con OpenUP Utilizar OpenUP En un pequeño Proyecto piloto Entonces ustedes Tienen un proyecto Así pequeñito De una aplicación Así súper sencilla Y utilizan OpenUP Para mirar A ver cómo se sienten Cómo Cómo ven Qué resulta Este proceso De desarrollo En sus Procesos Siguiente Mejorar OpenUP Y adaptarlo A las necesidades De su equipo O de su institución O sea No todos los equipos De desarrollo Son iguales No todas las instituciones Son iguales No todos los proyectos Son iguales Entonces En algunos momentos Van a necesitar Alguna otra cosa ¿Listo? Entonces pues Más información La pueden encontrar Del sitio web De OpenUP Que es este Como ya les dije Es de Eclipse Y pues aquí mismo En la documentación De la oficina Asesora de sistemas En un distrito De dependencia Documentos Esa documentación Es lo chévere Ellos se encargaron De hacer una Traducción De la documentación Oficial De Eclipse Esa es una documentación Muy buena Tiene Tiene las plantillas En español En todas estas cosas De las que yo les hablaba También en español Entonces Ahí sí es otro lugar Donde difícilmente Van a encontrar Una palabra en inglés Sirve mucho Para algunas materias En la oficina Bueno no sé Ya Esto como quiera todo No sé si tengan De pronto alguna pregunta O algo así Con respecto a ¿Tiene algún ejemplo Que haya desarrollado La universidad En Bachelet Como debe Sí La universidad Tiene Aproximadamente La universidad Ya tiene Tres proyectos En OpenUP Desarrollados Uno Uno de ellos Bueno en este momento Todos los que estén desarrollados Por la oficina asesora de sistemas Deben estar desarrollados Con OpenUP Eso en teoría Incluiría a Condor Lo que pasa es que Condor Fue desarrollado antes de esto Pero sí O sea Si ustedes se fijan En los procesos De la oficina asesora de sistemas Lo que pasa es que yo no soy De la oficina asesora de sistemas Yo soy de la red de eso Que es lo que Algunas personas suelen confundir Entonces sí Los procesos de la oficina De la oficina asesora de sistemas Son en OpenUP Y en este momento La red de datos Se encuentra haciendo Un sistema de manejo de inventarios Basado en OpenUP También A ver si hay alguna otra pregunta De pronto ¿Cuál es la principal diferencia De este modelo Frente de Scrum Además de los nombres? Scrum Bueno Esta es una metodología ágil O sea Pues digamos que están Últimamente Pues en No Últimamente Desde hace muchos años En boom Las metodologías ágiles De software De desarrollo de software Lo que pasa con Scrum Pues diferente con OpenUP Primero que todo OpenUP es libre Si La documentación Todo, todo, todo Todo es libre Para que las personas Tanto que la utilicen Como la modifiquen ¿Qué pasa con Scrum? Que es diferente A OpenUP OpenUP Tiene Una muy fuerte O sea Se centra De manera muy fuerte En la arquitectura En el diseño De la arquitectura A principio De la Del proceso de desarrollo Y además de eso La gestión de riesgo La gestión de riesgo En OpenUP Es súper fuerte Es como lo que lo diferencia De las demás No sé ¿Alguno otro? ¿Hay alguna cúpula Estrella para traductores? ¿Todo es que hay que hacer No? En este momento No Pues O sea Usted se refiere Como convocatoria Convocatoria laboral O de voluntariado ¿Voluntario? ¿Sí? Bueno Si ustedes leen El sitio web de OpenUP Ellos dicen que en este momento No tienen Una Metodología establecida Para traducciones Sin embargo Lo que se puede hacer Es lo que hizo Digamos La oficina asesora de sistemas Ellos simplemente hicieron Su traducción Y la pusieron La publicaron Libremente Para que la gente La utilizara Eso es lo que se puede hacer Si se quiere traducir A otro idioma Pues por lo que ya está Inglés Y pues en este momento Ya está en español O si quieren complementarla En español Hay cosas que faltan De la metodología De la oficina asesora de sistemas Pues Podrían hablar Con la oficina asesora de sistemas O si ya es otro idioma Pues podrían hacerlo por aparte Otra cosa sería Comunicarse con el equipo De OpenUP Que pues por ser Un proceso De desarrollo libre También Pues son varias personas Alrededor del mundo Esto que yo les mostré De OpenUP Este Este es un wiki Entonces Ustedes simplemente Se inscriben Y Y ahí Ya pueden entrar A modificar Si hay alguna ¿Alguna otra? ¿Punto? Bueno Entonces yo Si nadie le dio una pregunta Yo les hago una pregunta Yo hablé de tres cosas Que definían El ciclo de vida De OpenUP Y hablé De cuatro fases ¿Quién me puede decir Esas tres cosas Y esas cuatro fases? Las fases son Incrementos Ajá Microincrementos Interacción Y el ciclo de vida Ajá ¿Y las fases? Son Inicio Enaburación Construcción Y la transición Construcción Y la transición Perfecto La canastina María Listo Si no hay más preguntas Pues gracias a todos Por venir Y pues Má Pueden obtener Más información Que lo que se han hecho A ver Invitados todos A seguir en las charlas Y pues A obtener más información En el sitio web De Grupo Linus ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho?